¡Vamos! ¡Es bueno! Ahí está patinando Lo apuntalo de nuevo al cabo No, pero... Le va ganando el camion Igual patina ¡Espera, espera! ¡Vaya! La camioneta culiás, güey, la cagó, güey Puta el saco, güey, la cagó Pero ya salió ¡Vámonos! La camioneta ¡Vamos! 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 Por favor que estoy feliz ¿Nosotros de más pesimistas? No, se va a cortar otra vez Ya pues ahora que avance, ¿no? ¿Y ahora habré que esperarnos? Que se vaya el callón que todavía está ahí arriba